Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo formativo. Seguimos hablando de motivación. El anterior ratito que compartimos juntos te expliqué la teoría de la pirámide motivacional de Maslow, una de las teorías motivacionales más importantes. En esta ocasión quiero compartir contigo otra de las teorías de la motivación de más peso a nivel mundial. Es la teoría de los dos factores de Herbert. Si te quieres quedar vas a aprender en qué consiste y cómo la puedes aplicar en tu día a día en el trabajo. Quédate porque comenzamos. El psicólogo Herbert afirmó algo que hoy en día parece que cae de cajón, pero a lo largo de la historia industrial no siempre se vio como algo tan evidente y lo que afirmaba es que existe una relación entre el rendimiento y la satisfacción de tal manera que cuando mejoramos la satisfacción aumenta el rendimiento y cuando el rendimiento de un trabajador también aumenta, aumenta a su vez la satisfacción. A partir de este planteamiento generó una teoría motivacional con dos factores o dos elementos. Es la teoría de los dos factores de Herbert. Uno de los factores son factores de higiene y otro de los factores les llamó factores de motivación. Entonces Herbert hablaba por una parte de factores de higiene, factores de motivación. Los factores de higiene son más bien extrínsecos, esto es, externos al trabajador. El trabajador no suele poder decidir sobre esas cosas, suele ser más bien vinculado con la política de empresa o con las normas de empresa y los factores de motivación sí que son más internos al trabajador. Vamos a ver qué serían los factores de higiene. Los factores de higiene, por ejemplo, serían el salario que se le paga al trabajador y los incentivos vinculados con los resultados de su trabajo, es decir, la nómina y aquello que va dentro de la nómina como pluses o como beneficios económicos o de otro tipo. Nos hablaba también de la seguridad en el puesto de trabajo, pues aquellos puestos de trabajo que tengan un riesgo para la salud mayor tendrán entonces una menor seguridad en ese puesto de trabajo. Nos hablaba de la relación con otros compañeros y también con el superior o del estatus o puesto concreto, pues esto es, por ejemplo, el rango jerárquico dentro de la empresa a nivel de puestos o a nivel de mandos. Entonces, Herbert lo que nos planteaba es que estos factores de higiene o extrínsecos no sirven para motivar al trabajador porque no influyen en su motivación, nos decía. Lo que sí influyen es en que si no están presentes en suficiente nivel, el trabajador se desmotiva. Esto es un tema que a mí en la facultad me costó muchísimo entenderlo porque yo hasta entonces entendía la motivación como un continuo en donde puede ser más o menos. En este continuo puedes estar más motivado o menos motivado. Herbert hizo que mi cabeza hiciera en la facultad boom cuando me explicaron esto porque él decía que los factores de higiene influyen solamente en la insatisfacción o la desmotivación, de tal manera que tú puedes estar más insatisfecho o más desmotivado o menos insatisfecho o menos desmotivado, pero que eso no significaba que fueses a estar satisfecho o motivado en el puesto de trabajo si eso estaba presente. Entonces, en estos factores de higiene los vinculaba con la insatisfacción laboral. Por ejemplo, si el salario es bajo o no hay incentivos suficientes o la seguridad laboral es baja y hay riesgos para la salud o a lo mejor hay una situación en el entorno laboral de una condición de vibración, por ejemplo, o luces que parpadean o mucho frío y no funciona o no hay ningún tipo de calefacción o hay un ruido muy elevado que hace que trabajar sea muy molesto. Todo esto serían factores extrínsecos de higiene. Y Herbert decía, insisto, en que si están presentes, pues fenomenal, pero el trabajador no va a estar motivado porque todo esto esté bien. Pero si no están presentes algunos de estos, ejemplo, si el salario es bajo, los incentivos no existen, el nivel de seguridad es bajo porque hay un riesgo para la salud o la relación con los compañeros es mala, entonces va a aparecer insatisfacción laboral. Pero si todo esto está bien porque el salario es razonable, los incentivos son adecuados, la seguridad es adecuada, el puesto de trabajo tiene unas condiciones de temperatura, de no hay ruidos, de relación con los compañeros adecuada también, eso no significa que los trabajadores vayan a estar motivados en su puesto de trabajo. Porque Herbert hablaba de un segundo tipo de factores que son los factores de motivación. E influir en estos factores sí que repercuten que el trabajador se vea o se muestre más motivado para ejecutar su trabajo. Claro, estos factores de motivación son más internos o personales, es decir, que tienen algo que ver más con la propia persona. Dentro de estos factores estaría, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo bien realizado. Es decir, que una persona se encuentre a sí misma, más satisfecha, porque están diciéndole que lo ha hecho bien y eso le resulta reconfortante. Aquí entonces importa la valoración que yo hago de la opinión que den de mi trabajo y también, por supuesto, el ofrecer feedback de mi trabajo. El feedback, para que me entendáis, es que, sobre todo responsables o encargados, ofrezcan su opinión sobre los resultados del procedimiento para ejecutar mi trabajo y del resultado final. Es decir, me dicen, oye, Fernando, pues has dado una clase magnífica y tus alumnos han logrado superar el examen gracias a que has explicado muy bien el temario. Si esto me lo dice el director del instituto, pues yo digo, ah, pues genial, ¿no? Entonces, es como que me premia, me das esas palmadidas en la espalda y yo me pongo contento porque está influyendo sobre los factores de motivación de Herbert, que en este caso sería el reconocimiento del trabajo bien realizado a través del feedback. Otro elemento sería la entrega de una mayor responsabilidad. Herbert decía que los trabajos con poca o ninguna responsabilidad se puede mejorar la motivación de los trabajadores que los llevan a cabo enriqueciendo las tareas. El enriquecimiento significa aportar una mayor responsabilidad. Eso se puede hacer dándole al trabajador un mayor rango de la cadena laboral. Es decir, en lugar de hacer piezas concretas, inmiscuirle en cuál es el procedimiento completo para elaborar el trabajo, de tal manera que sea más consciente del resultado final. El enriquecimiento de tareas, entonces, adoptando una mayor responsabilidad, mejoraría la motivación. Luego tenemos también aquí la realización personal. Motiva a los trabajadores el que sean capaces de demostrar sus habilidades y se les permita en el desempeño de su profesión. Aquellos trabajadores que tienen unas destrezas, habilidades o conocimientos y si les permite demostrarlos en su día a día en el trabajo, se van a motivar. Entonces, vemos aquí que sí que sería un elemento de generar motivación. Lo que planteábamos aquí de esto sí que ya motiva. No es que quite la desmotivación, sino que influye en aumentar la motivación. La motivación también por permitir el realizar un trabajo que a uno le guste, la satisfacción. A ver, hace unos años trabajé mucho con azulejeras de Castellón y me decía un trabajador es que a mí me encanta llegar a la fábrica y ponerme a hacer los azulejos. Y yo decía, ostras, pues es curioso porque me chocaba mucho cómo se puede disfrutar de hacer azulejos. Pero luego, a lo largo de los años, he ido viendo diferentes puestos de trabajo, de gente que disfrutaba mucho llevándolos a cabo y lo disfrutaba por el gusto de hacer el trabajo en sí. Sí, independientemente de cuál fuera el trabajo, los trabajadores que lo desarrollaban lo disfrutaban. Entonces, esto es otro elemento motivacional, el gusto de hacer el trabajo en sí mismo, el disfrutar del trabajo. Y luego, por supuesto, estaba el progreso o la promoción o el ascenso. En este caso es el notar que vas avanzando, el notar que cada vez lo haces mejor, el notar que llevas a lo mejor tres años en la empresa. Al principio te costaba mucho sacar el trabajo adelante, no entendías cómo funcionaba, cometías muchos errores y ahora todo es fluido, todo es más fácil, ahora tienes un nivel de conocimiento mayor y lo sabes. Incluso ahora ves gente nueva que entra y te sientes identificado contigo mismo tres años antes. Y dices, joa, yo estaba como vosotros tres años antes y ahora me encuentro mucho mejor porque ya lo hago mucho mejor, estoy más motivado. Este progreso lo que genera entonces es motivación. También la promoción como reconocimiento del trabajo bien hecho. Es en plan, lo has hecho tan bien que te promocionamos, te ascendemos. Esas promociones o esos ascensos es una forma en definitiva de reconocer el trabajo bien hecho. Entonces, en conclusión, hay dos elementos según Herbert, dos factores. Están los factores de higiene y los factores de motivación. Los factores de higiene influyen en que el trabajador esté insatisfecho si no existen o existen en un nivel bajo y los factores de motivación influyen en que el trabajador o trabajadora esté motivado. Es decir, en aumentar su nivel de motivación. Y esta es la segunda teoría. Como ves, muy aplicable porque si fueses un director, encargado, gerente, ¿qué tendrías que hacer para motivar al trabajador? Pues la respuesta sería garantizar que no tiene insatisfacción viendo que estos elementos de aquí están en un nivel adecuado porque entonces si no están, lo que vas a producir es que estén insatisfechos y luego influir sobre todo, por ejemplo, en reconocer el trabajo que hacen los trabajadores. Ofrecer feedback. Incluso cuando lo estén haciendo mal, decirles que lo están haciendo mal porque eso, aunque parezca un poco raro, es muy motivador a medio y largo plazo porque luego lo van a hacer bien gracias a esas correcciones. Entonces, el encargado hace de formador o formadora de los trabajadores y eso resulta muy, muy motivante. El entregar mayores responsabilidades a los trabajadores, según Herbert, también incrementaba la motivación. Y el buscar que la gente se realice con su trabajo, el que disfrute con su trabajo, el ver qué cosas les gustan más y tratar de favorecer que de todas las cosas que hay que hacer en la empresa, esos trabajadores tengan un mayor tiempo para hacer aquello con lo que disfrutan más y se sienten más realizados. Y bueno, hasta aquí el vídeo formativo de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por pasar un ratito conmigo en estos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, que pases buen día.